Hola, soy Tony Pérez, peluquero, y voy a darte unos consejos para que puedas cuidar de tu barba en casa. Este vídeo es el primero de varios, donde te daré unos consejos para que puedas cuidar de tu piel, de tu barba o tu cabello en casa. He elegido la recortadora multiusos GB62, que sirve para tu cabello, tu barba o tu cuerpo, cambiando los accesorios. En este caso nos encontramos con David, él lleva una barba corta y yo lo que le aconsejaría sería que se cortase primero la longitud de toda la barba, aproximadamente a unos 3 milímetros por el primer cabezal de la máquina. Una vez ya recortada su longitud, sacaríamos el cabezal y con la misma máquina haríamos estos áculos. El primer ángulo sería este de aquí, para que lo podáis ver un poquito claro. El segundo sería la parte tras de la vela barba. Y por acabar nos iríamos al labio y cortaríamos esos pelitos que siempre tanto molestan en la longitud del labio. Unos pasos sencillos, ¿verdad? Esto es lo que puedes hacer en tu casa para cuidar de tu barba. Panasonic Panasonic